Les cuento una anécdota, ahorita que hablo de las caras, es que no lo puedo. Hay un restaurante camino a la carretera de México, la Ciudad de México, Toluca, y que se llama El Íntimo. Es un lugar en el que se vende cabrito, buenísimo el cabrito. Pero bueno, te traen así un trancazo así de carne, ya sin hueso, del cabrito y unas tortillas, una salsa buena, y olvídate, es maravilloso el sitio. Entonces, ya llegamos, mi padre y yo, mi padre, don Pedro, llegamos él y yo a comer ahí, íbamos a tomar un vuelo ahí en el aeropuerto de Toluca, y nos pusieron unas servilletas para que las firmáramos y lo dejáramos como un recuerdo. Pues el típico, ¿no? Ahora que estoy aquí en este lugar tan delicioso, en donde se come de maravilla, memorable, por lo que tú quieras, y vengan ustedes, y nada. Mi padre se fue por otro lado. Entonces, en este lugar de venta de cabrito, pone la siguiente sentencia. Queridos amigos, en la servilleta ahí con un plumón, queridos amigos, todo cabrito es cabrón, el chivo hasta cierto punto, pero este lo tuvo todo, chivo, cabrito y cabrón. Atentamente, Pedro Ferrizata Cruz, entonces, para no hacerles el cuento largo, cuando llegas a ese restaurante, me da tanta ternura, porque en la entrada del restaurante está en un marco, la dedicatoriedad de mi padre. Que es una maravilla. Es que cuando veo esas cosas y no doy cuenta de lo divertido que fue vivir con él, esas frases y ese ingenio y esa rapidez con la que hizo. Ay, 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 pero de veras es digno de recordarlo. Lo cito textualmente porque así lo escribió.